Desde hace poco más de siete meses, varios semáforos en el departamento están en desuso, esto debido a afectaciones en su infraestructura. Es por esto que el jefe de la cartera de movilidad a nivel departamental da a conocer un proyecto que busca solucionar este inconveniente a través de semáforos inteligentes. Uno de los propósitos del gobernador y las direcciones, la directriz que está por parte de desarrollar en el plan de desarrollo, son los semáforos inteligentes. Estos semáforos cuentan con cámara de video de alta resolución, también tienen audio, tienen la proyección de unos hologramas para los peatones en la parte de cebras y también tienen paneles solares. Es muy importante el tema de los paneles solares porque no estaríamos padeciendo lo que en estos momentos estamos padeciendo por el tema de daño en la infraestructura de los semáforos. El jefe de cartera manifiesta que el proyecto aún se encuentra en estudio. Bueno, inicialmente ese es un proyecto que lo tenemos todavía en estudio porque ese proyecto lo vamos a hacer a través del sistema de regalías. Estamos en estos momentos haciendo la asignación de la inversión que vamos a hacer. En estos momentos no te tendría la cifra exacta para decirte cuánto es la inversión porque, como te dije, apenas lo estamos implementando. Se espera que en las próximas semanas se dé avance en la implementación de este proyecto, el cual es de vital importancia para la movilidad de los isleños.